Estaba buscando, bueno, ya la voy a tener la semana que viene. Ustedes se acuerdan del grupo Medio Evo, aquel que era un grupo de música humorística liderado por Carlos Morián, el Chile Veló, Pimpi, Santi Esteban, fueron los creadores del Aura, el Simparo de Cabrimar, ¿se acuerdan? De la Cifrina. Bueno, ellos tienen un tema que se denomina el diferendo, que habla de las relaciones entre Venezuela y Colombia. Y bueno, que es como un contrapunteo, un pedacito en Joropo y un pedacito en Mañanato. Y al final termina diciendo lo que realidad es, que colombianos y venezolanos somos hermanos. ¿Oíste, Claudia? ¡Somos hermanos! Hermanos de una misma nación. Bien, mis queridos amigos, hablando de Joropo, no se pueden perder la próxima hora porque en Chic Alería con Norkis Batista estará Rumi Olivo, la flor de zaraza. No, mi querido Rock, va a estar interpretando sus temas porque además quiere invitarles a una presentación que tiene este fin de semana en nuestros queridos amigos del restaurante Casa Luis. Usted va a ir a disfrutar de Rumi Olivo. Rumi Olivo es el sábado, pero esta noche está Belkin Martínez, la dama de las mil voces. ¿Ah? Eso va a ser una belleza, así que nos vamos a ver todos allá. Bueno, ¿está lista ya Kerli? ¿Cómo se llama? Norkis, dije Kerli. ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, no puedo decir! Tuve tres años con Kerli Ruiz aquí, entonces yo no puedo decir Kerli, no puedo equivocar. Chicos, pero por Dios. Ustedes están como la audiencia, que no lo deja que uno se equivoque. ¿Está lista la señora Norkis Batista? ¿Está por entrar al estudio para que ustedes disfruten de la hora más variada y entretenida de la televisión? Chicos, pero estos tipos son, son porque tienen plata, porque cobraron el cheque del estímulo. Armandito. ¡Qué bueno! Voy de nuevo. ¡Ah, Gran Pollo lo quiero y lo quiero más que la cotiza que llevo en los pies! En Gran Pollo me como un pollito, me tomo una sopa, me tomo un café. En Gran Pollo yo como a yaquita y yo le pongo nata y el queso también. Gran Pollo te espera con sabor a Venezuela, la Codateca de Rock. Gran Pollo está allí, en la ciudad de Doral, en la avenida 79, Gran Pollo esperando. Porque además Gran Pollo tiene todas las medidas de bioseguridad para que usted pueda disfrutar de lo mejor de nuestro restaurante y de lo mejor del pollo en brasa venezolano. En Venezuela la gente dice, vamos para la pollera. Aquí no, nos vemos en Gran Pollo. Con ese sabor único. Y que usted se come un pollo en Gran Pollo como si se lo comiera en Caracas, en Los Teques, en Turmero, en La Encrucijada, en Acarigua, en Ospino, en El Lujano. Gran Pollo te espera con ese sabor único a Venezuela. Nos vemos en Gran Pollo. Amigos, como les dije, ya está lista Norquise Batista y todo el equipo de Chic al Día para llevarles la mañana más variada y entretenida. Ya no se pierdan a Rumi Olivo, vamos a bailar a Oropo aquí todo en el estudio con la flor de Sarasa. Les invito a que permanezcan conectados a la señal de EBTV. Descargue la aplicación para que usted pueda tener acceso a nuestros contenidos. Y durante este fin de semana las noticias no se detienen, nosotros tampoco. Y además nuestra programación especial de fin de semana. No a la xenofobia, no al rechazo de hermanos de otros países que vienen al nuestro y sobre todo a los venezolanos. Que Dios bendiga a Venezuela y a los venezolanos donde quiera que se encuentren. Feliz fin de semana, nos vemos el lunes. Este programa fue presentado por... Arte Patio You Air Care El sistema de afiliación médica que usted estaba esperando Los Roques Donde la comida también es tradición Ex Office Soluciones Ejecutivas Inteligentes Gran Pollo Gran Pollo te espera Con sabor a Venezuela Aguacate Express Envíe más y pague menos Barbecue 58 Our Grill Our Rule Global Business Community Invirtiendo en vidas Pure Sprayer Alta tecnología al servicio de la protección de su salud Tanto vital Tan vital como necesario EBTV Store Tu tienda online De EBTV para ti La Créos La Créos Y La Créos Así es Todo Los Roques Tanto twin Colón Un 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 Ante